Hola, yo interior Oh, nos acabamos de levantar Hoy nos sentimos enérgicos Sé que tal vez no te estás sintiendo enérgico, pero no Cancelado todo eso Hoy nos sentimos energéticos Que viva caramba Hoy vamos a tener un día brutal Siente el poder Siéntelo Hoy nos va a ir genial Hoy nos vamos a levantar Y vamos a desayunarnos Y ese desayuno nos va a quedar una chimba Y va a entrar a nuestro cuerpo Y lo vamos a asimilar de una forma muy enérgica Ese desayuno nos va a saber a gloria Hoy Hoy Todo lo que hagamos Fuera de la casa va a estar genial Va a estar acomodado A todo lo que está En nuestro camino A conseguir Nuestras metas Hoy vamos a conocer personas excelentes Personas Bien abundantes para tu vida Si Eso mira esta sonrisota Hoy excelente Vamos a tener el camino perfecto Todo lo que pase hoy Va a ser en pro A la mejoría de nosotros También nos vamos a encontrar Una plática por ahí Si hoy Hoy vamos a tener un día abundante Un día excelente Un día armonioso Vamos a poder ver cosas que tal vez no habíamos percibido antes Hoy Nuestro día va a ser muy 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 agradable Si siéntelo Lo sientes cierto Hoy vamos a tener Mucha tranquilidad Mucha paz Todas las noticias que lleguen A nuestra vida Hoy Independientemente como sean Van a ser Para una mejor versión de nosotros mismos Hoy vamos a tener Hoy vamos a tener Día Perfecto Hoy vamos a estar bien Con la familia Hoy vamos a estar bien Con nuestra pareja Hoy vamos a estar bien Con nuestros hermanos Hoy Será Un día Genial Un día Genial Me va a ir súper bien Hoy Hoy Me paro Enfrente del espejo Y me veo Súper bien Dios mío Que cosa tan guapa Hoy Me subo La energía Porque yo soy capaz De lograr Todo lo que me proponga Hoy Todos esos pensamientos Que están llegando a mi cabeza Decido quitarlos Porque son pensamientos Que ya no están Y hoy decido estar Con esta vibración Alta de él Aquí En este momento Así que No voy a ir atrás A pensar en cosas Que me están haciendo Sentir bajoneado Porque ya Es suficiente Ya van Tres meses Pensando en eso Del pasado Que me está Arruinando mi presente Y construyendo mi presente Porque me está haciendo Traer basurita A mi presente Y hacer vivir Esos momentos Otra vez No, 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 no No quiero desaprovechar El tiempo Quiero estar Con toda la energía De hoy Hoy Será Un Excelente día El día de hoy Será Perfecto Perfecto Todo fluirá Perfecto Yo Puedo Más De lo que creo Así que Hoy Todos esos pensamientos Negativos Que están llegando A mi cabeza Diciéndome Con voces Extrañas Como que tú Te callas Tú no dices Nada Porque yo soy El que me mando Solo Y yo soy capaz De todo lo que me proponga Sube mi energía 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 Yo soy capaz Yo soy capaz De todo lo que me proponga Y hoy Va a ser un día Genial Hoy Nos va a ir Súper bien Ellos decían Que no podía Seguir Y Yo soy capaz De todo lo que me proponga Hoy Va a ser Genial Hoy Va a ser Uno de esos días En los cuales Me siento Súper Abundante Yo Escúchame Yo interior Si Lo que estás escuchando Ahí Hoy Nos va A ir Genial Hoy 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 Si No pienses En como pasó ayer No Ya llegamos a hoy Y ahora Vamos a hacer que hoy Sea Excelente Hoy Nos va a ir Súper bien Hoy Vamos a encontrar Personas agradables Hoy Vamos a Conocer parte de nosotros Que no conocíamos Hoy Nos va a ir Brutal Hoy Recuérdalo Sube la energía Sube la Sube la Que estamos en Hoy Hoy Tenemos la energía Brutal Y nos va A ir Súper bien Nos va a ir Súper bien No Ya no está Yendo Súper bien Mira esa sonrisa Que tienes Esa es la sonrisa Que quiero que tengas Si Si Te sientes un poco Tímido No Adiós Tímides Hoy Soy la mejor Versión de mi mismo Adiós Tímides Hoy Voy a ver a esa persona Que me miren a los ojos Y le voy a decir Con mucha euforia Buenos días Buenos días Buenos días Señores Tampoco exageren Sinvergüenzas Tampoco exageren Bueno Pero si Hoy Hoy Nos va a ir Súper bien Escucharte yo Interior Repítelo Conmigo Yo interior Hoy Nos va a ir Súper bien Hoy Vamos a tener Un excelente día Hoy Vamos a tener Un día Abundante Hoy Vamos a estar Sintiéndonos Con mucha gratitud Mucha paz Mucha tranquilidad Hoy Vamos a estar Con toda la energía En alto Sube la energía 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 Sube la energía